Soy Concepción y el día de hoy voy a preparar birria de cerdo. Acá en mi cazuela lo que tengo es manteca de cerdo, agregué lo que son las piezas de maciza y costilla. Les puse sal de grano, pimienta y solo las voy a sellar. De este lado tengo una combinación de chiles, tengo guajillo, chile pasilla y chile de árbol. Solo las puse con un poco de agua y las voy a licuar. En cuanto mi carne esté sellada lo que voy a hacer es agregar agua hasta cubrir y cuando suelte el hervor voy a agregar lo que voy a licuar de los chiles. Ahora agrego la cebolla y las especias, tengo laurel, tomillo y orégano. Ya soltó el hervor, nuestra preparación y lo que voy a hacer es colar la molina de los chiles. En cuanto esto esté listo voy a dejar acá la preparación para que se esté reduciendo por aproximadamente una hora, hora y media. En cuanto esté listo voy a emplatear junto con un pico de gallo que voy a preparar. Y así es como quedan nuestros tacos de birria. ¡Gracias!